Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá. Por los siglos. Amén. Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá. Por los siglos. Amén. 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 Celebremos alegres el misterio de nuestra salvación. Y hoy le damos gracias al Dios de la vida por el cumpleaños de Daniel Muñoz. Él es parte de nuestro Ministerio de Música. Desde el comienzo ha estado con nosotros, haciendo de la liturgia un homenaje al Señor a través de la belleza del canto. Le pedimos al Señor que lo bendiga, que lo acompañe, que lo llene de salud, de paz, que siga poniendo todos sus talentos al servicio de la evangelización. Nos unimos entonces a la intención de su familia y de sus amigos. Y para que celebremos dignamente esta Eucaristía, le pedimos a Dios, el Padre bueno y misericordioso, que nos dé el perdón y la paz. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. O Dios, por quien nos viene la redención y la paz, mira con bondad a tus hijos que tanto amas, y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el conocimiento engríe mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no se conoce como es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de comerlo sacrificado a los ídolos, no sabemos que en el mundo un ídolo no es nada, y que no hay más que Dios. Pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y números y los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo, y para el cual somos nosotros y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría, hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, por tu conocimiento, se pierde el inseguro, un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecan contra Cristo. Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo dolor de macejos allá por añadidura. Aleluya, 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 Aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida con que midieran se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una de las páginas evangélicas más hermosas, significativas, pero también más difíciles. Quisiéramos como que el Evangelio tuviera esa opción que vemos en los dispositivos conectados a Internet cuando no queremos ver o escuchar un anuncio publicitario y poder poner el clic en omitir. Y entonces nos damos el lujo de evitar ver la publicidad de algo y continuar escuchando o viendo el video. Y entonces cuando uno escucha al Maestro en este día, cuando uno siente sus palabras como fuego en el corazón tan exigentes, quisiéramos poner, omitir a este capítulo sexto del Evangelio de San Lucas porque resulta realmente difícil cumplir lo que Jesús nos pide porque humanamente el corazón tiende a hacer todo lo contrario. Hay una tendencia en la vida a la venganza, a la retaliación, a que me haces, te hago, me ofendes, te ofendo, me quitas, te quito, me lastimas, te lastimo. No necesariamente de forma desproporcionada, pero el famoso equilibrio que defendemos no es más que el maquillaje de la venganza. Y eso hace parte del instinto animal. Por, digamos, lo calmada que sea una mascota, si yo la piso, aunque sea accidentalmente, la mascota reacciona por instinto mordiéndome, porque eso hace parte de la naturaleza. Dentro del instinto de conservación que todos tenemos, incluso nosotros, que somos animales racionales y relacionales, inteligentes, aunque después de lo de ayer hay que poner la inteligencia en comillas. Nosotros reaccionaríamos con violencia a la violencia. Nos vengaríamos, porque eso en el fondo dice que da un poco de paz y tranquilidad. Aunque no resuelva nada, nos sentimos aparentemente tranquilos, como en un efecto placebo. Pero es que lo que Jesús le está proponiendo a los discípulos no es que se comporten como todos. Él mismo lo dice ahí. Si ustedes hacen lo que todos hacen, ¿dónde está la diferencia? Si precisamente lo que Jesús ha venido a traernos de Dios es una propuesta de vida alternativa, no imposible, porque lo imposible se lo dejamos a Dios, pero sí es posible si tenemos una experiencia precisamente de su amor, porque el hombre solo no es capaz de lograr esto. Amar al enemigo, bendecir a quien me hace mal, tratar de estar bien con quien me ha ofendido, perdonar de corazón y sin condiciones resulta una tarea muy ardua, sobre todo cuando hay heridas muy grandes, sobre todo cuando el otro me ha hecho algo que aparentemente es imperdonable, sobre todo cuando tengo que enfrentar situaciones incluso que se convierten en destructoras para siempre, pero ahí es donde está la exigencia del Evangelio de Jesús. Y yo quisiera, hermanos y hermanas, nosotros que somos discípulos del Señor, que no le pusiéramos omitir a esta página, sino que dejáramos toda esta palabra, toda esta buena noticia que nos interpela y mucho más de lo que ha ocurrido estos días. A propósito del asesinato, del presunto asesinato, de este abogado Ordóñez en Bogotá. Escuchaba yo una reflexión muy interesante e inteligente. Ayer la familia del abogado lloraba el exceso, la brutalidad policial que lo llevó a la muerte. Pero ya hoy son cinco familias las que lloran, porque no es solamente el abogado, sino otras tres personas en los desmanes ocurridos en Bogotá. Porque no era únicamente rayar un caigo e incendiarlo, al fin y al cabo es una cosa, sino cuando nosotros en los actos vandálicos sacamos como la fiera que tenemos dentro toda la rabia reprimida y lo que yo digo en muchas ocasiones, pareciera que tuviéramos un criminal camuflado, que va saliendo en la primera oportunidad y va matando y va agrediendo y va haciendo daño y va lastimando indiscriminadamente. Ayer era un muerto que toda muerte es lamentable y ya hoy son cinco. Es la venganza que nos tiene en la ruina. Una pandemia peor que el coronavirus, la pandemia de la intolerancia y la inhumanidad, porque somos inhumanos, porque somos animales salvajes, porque ni siquiera las fieras proceden de esa manera. No se ponen a pensar que del bolsillo nuestro tiene que salir la recuperación de los espacios públicos, que de la misma plata que nos cuesta pagar en impuestos tienen que pagar los daños que algunos desadaptados hacen. ¿Por qué no una protesta pacífica? ¿Por qué no salir a reclamar los derechos de otra manera? ¿Y por qué muertes selectivas? ¿Cuántos líderes sociales han matado en este país y no hacemos nada? ¿Cuántos jóvenes mueren en nuestros barrios por el microtráfico y las fronteras y toda la guerra delincuencial de las bandas criminales y somos perros mudos y cómplices? El abogado merece que hagamos todo, pero todos los muertos merecen que hagamos todo, porque no hay muertes selectivas, porque toda vida es sagrada, porque atentar contra todo ser humano es irse en contra, no sólo de la ley de Dios, sino de la ley natural inscrita en el corazón humano. Por eso no le debemos omitir a esta página. Yo vuelvo y repito, es una página muy exigente, la vara está muy alta, porque allí Jesús ha puesto un intento de humanidad excelente a partir de una propuesta de amor, de perdón, de misericordia, que nos reta que nos reta grandemente, pero necesitamos escuchar a Jesús. Nos apreciamos del himno nacional que tenemos, pero no le hemos hecho caso cuando dice entiende, escucha, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y si hoy no escuchamos a Jesús, nos vamos a seguir matando y vamos a seguir siendo una sociedad inviable, porque será una sociedad de salvajes y no de humanos. Yo termino con esto. A mí me sorprende siempre, toda la vida me ha llamado la atención una cosa que puede ser ridícula, pero que me gusta. Tenemos un edificio inteligente, así lo llamamos, y no tenemos gente inteligente. Más fácil le reconocemos inteligencia a una cosa que a las personas. Es un mínimo de humanidad lo que estamos esperando para frenar esta espiral de violencia que no deja sino muertos. Los dos velorios de hoy serán exactamente igual de dolorosos. Los velorios de todo ser humano son igual de dolorosos porque no hay muertes selectivas. Así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos confío en mi ser. Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge Padre las plegarias que te presentamos con nuestras ofrendas que sean gratas a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Darte gracias y alabarte Dios Padre misericordioso por todo lo que haces en el mundo por medio de tu Hijo Jesucristo. Pues en una humanidad dividida por enemistades y discordias sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos se den la mano y los pueblos busquen la unión. Por eso llenos de agradecimiento cantamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo A ti pues Padre que gobiernas el universo con amor Te bendecimos por tu Hijo que ha venido en tu nombre Y te pedimos que por la fuerza de tu Espíritu Santifiques estos dones de pan y de vino Y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado El mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este calis y pronunciando la bendición Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé de todos de él porque este es el calis de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía Alegrémonos Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Padre al celebrar el memorial de nuestra reconciliación Proclamamos la obra de tu amor Señor Cristo tu Hijo se ha entregado por nosotros Te pedimos que la fuerza del Espíritu Santo Nos congreguen la unidad de una sola familia Acuérdate padre de la iglesia Del Papa Francisco de nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Bendice Señor la vida de Daniel Cuyo cumpleaños nos alegra Cólmalo de tu amor y de tu paz Acuérdate también Señor de quienes han muerto Y un día con la Virgen María San José Y todos los santos Permítenos reunirnos en tu reino Donde cantaremos eternamente Tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Invitados a ser misericordiosos Como él es misericordioso Decimos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Oh cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias Señor por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por la vida Por la vida Gracias Señor Gracias Oh gracias Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias Gracias por el amor Por la ternura Por ser bueno, justo y fiel Por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias Gracias Señor Gracias, Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias Gracias por el amor, por la ternura Por ser bueno, justo y fiel por tu dulzura Gracias, Padre de amor Gracias Saciados con el pan del cielo, te pedimos Señor Que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones Para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre En la alegría del Señor pueden permanecer en paz Gracias a Dios María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, 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 María Me llena de espera el sol de la luz que debes de la luz Él se termina el Terre